pues bien amigos así es como nos ha quedado ahora nuestro carrito ya finalizado ya que la verdad que quedó mejor de lo que yo esperaba bueno les voy a ir mostrando algunas de las cosas que estuvimos haciendo lo dejé que abriera en la parte de aquí arriba porque al no tener espacio en el chasis donde poner la electrónica tuve que hacerle espacio acá adentro en esta parte de aquí pusimos la batería y toda la electrónica quedó en la parte de aquí adentro lo que viene siendo el controlador de velocidad quedó en la parte de aquí pegada a la pared y aquí quedamos el switch el color el color fue un color pues tipo oxidación que quisimos darle este es el color que quería hacer originalmente pero este la verdad el bote del color azul me falló y ya tuve que ponerle una capa primero de color óxido después un color más claro que viene siendo este y después otra de óxido para poder lijar y que quedara pues más o menos con ese efecto y pues ya le pusimos lo que son unas tonalidades oscuras para resaltar lo que vienen siendo las molduras el motor el motor el motor al último lo lo cambié este o lo que figura el motor le pusimos este esta piececita se la quité a un carrito que tenía yo por ahí se la monté arriba le pusimos los cables que vienen siendo de las bujías le hicimos un ventilador un tipo radiador le pusimos sus luces están funcionando y pues lo que es en lo que viene siendo el interior pues así es como lo lo figuramos esta figura prácticamente la puse pegada esta no esta no está sobrepuesta pero esta si va pegada agarrando lo que es la palanca de velocidad y el volante y pues le hicimos algunos detalles ahí como pueden ver en las puertas también le pusimos algunas ventanas las llantas dejé las mismas pensábamos cambiarlas pero dejamos lo mismo ya al último también le puse este tubo de aquí la verdad que se me ocurrió el último momento pero pues no quedó nada mal y pues esta lo que hace es encaja en la parte de la parte de la parte de atrás y en la parte de atrás pues prácticamente truena y queda montada ya no hay modo de que se salga en la parte de atrás los amortiguadores cambiamos lo que son los resortes porque se vencían y el carrito prácticamente quedaba caído entonces le pusimos unos resortes con más resistencia para que tuviera ese resorteo de la suspensión la verdad que creo que quedó mucho mejor de lo que yo pensaba pero no lo figuré tal y como quedó mi idea era hacerlo de otra manera pero pues como la mayoría de las cosas que hago en el momento que las estoy haciendo voy mirando otras formas tal vez más sencillas o mejor, en este caso tuve que determinar como iba a poner la electrónica como iba a poder cambiar batería como iba a poder mover todo eso entonces tuve que idear el techo desmontable en la cuestión de el diagrama o el plano algunas personas me han preguntado sobre planos de otras garritos que he hecho como yo les he dicho no es que yo sea egoísta pero no uso planos pero no uso planos en este caso esta gráfica la bajé de internet y fue lo que usé como referencia la mayoría de los carritos que armo siempre figuro primero lo que es el wheelbase de rueda a rueda la medida de rueda a rueda y de ahí parto haciendo la parte lateral en este caso tuve que figurar primero el chasis para saber que largo le iba a dar yo al carrito pero definitivamente no me quiebro la cabeza haciendo diagramas sacando medidas o la fregada con esto fue lo que me base de hecho miré algunos algunos videos de otros y tomé algunas fotos de de internet de carritos este reales pero como les comento no uso diagramas no compro diagramas ni nada que tenga que ver entonces quiero que eso lo entiendan no es que yo sea egoísta que no quiera dárselos sino que no los uso así de simple el volante y los asientos si los los este los ordené el motor se lo cambié porque la verdad este se miraba muy pequeñito este es el que originalmente pensábamos ponerle este es más pequeño si hubiera encontrado esa pieza anteriormente antes de poner este pues le hubiéramos puesto este aquí arriba y tal vez se figuraba un poquito más grande pero anyway la encontré después ya que le hayamos montado este motor quedé muy muy contento con él ya les estaré mostrando al final pruebas que hicimos allá afuera y un slide de fotos de cómo llegamos a todo esto la verdad que quedé muy contento espero que que a ustedes también les les guste ya estamos trabajando ya estamos trabajando en otro nuevo proyecto y pronto les estaré mostrando video yo no soy experto en esto yo lo he estado aprendiendo o lo he ido aprendiendo en la sobre la marcha pero la idea siempre es tratar de hacer mi propia versión y creo que lo conseguí entonces pues muchas gracias por tomarse el tiempo de mirar este video como siempre que Dios les bendiga que Dios les bendiga Gracias por ver el video. 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 Gracias.